No sé si le llamaría a este picante, pero sí sería explosivo y es explosivo también de tristeza porque don Pedro Rivera fue llevado al hospital para ser sometido a una cirugía muy seria, según dijo su hijo mayor en las redes sociales, aunque no dio explicaciones de qué exactamente fue lo que pasó. Hay imágenes que publicó el mismo Pedro Junior en donde se puede ver al patriarca de los Rivera bastante recuperado, gracias a Dios, a pesar de que su hijo y su nuera están preocupados y lo más extraño, bueno, me supongo que debe de haber sido realmente algo que pasó de repente porque hace menos de siete días lo estábamos viendo en un homenaje que le habían hecho a Jenny Rivera y se le veía de maravilla y estaba contento. Y de repente ahora lo vemos aquí, entonces le mandamos desde desde aquí, desde Miami, todo nuestro cariño y cambiando un poquito.